¿Crees que hay una diferencia entre el fútbol de antes y el de ahorita? O sea, ¿tú qué sigues metiendo? No, no, pero brutal. O sea, tú puedes hacer un video de nosotros, güey, a tres por hora y te dirás que puedes correr 100 metros y no te aparece en la televisión y dices, güey, que es fútbol 5, fútbol 11, güey, porque no voy a ser un güey que se va a acercar al que te haya... No, no, pues hoy agarras la pelota y si no la controlas bien, si te controlas botando, te agarran acá y te ponen a la pared. ¿Hoy jugar fútbol? O sea, el tema es que tal vez el talentoso se ha perdido porque es tan abrasivo el juego, o sea, no tal vez que te voy a decir a ti, pero es, hay neutrólogo, hay psicólogo, o sea, todo el mundo tenemos muchas armas para poder contender, o sea, no me puedes dar 5 o 6 cuchillos, tú eres mejor que yo, pero si yo tengo 6 cuchillos, aunque tú tengas 6 cuchillos y seas un poco mejor que yo, puta, la batalla te la voy a empatar, ¿no? Igual vas a acabar ganando porque tú eres mejor que yo, pero tengo muchas armas para poder, esa diferencia que antes era, tú eras talentoso, yo era un bicho muerto, puta, me pintabas la cara. Hoy con la nutrición, la psicología deportiva, todo ese tipo de situaciones, el tema de que hoy puedo decir, me toca jugar contra Guardado, contra el que tú me digas, contra Beckenbauer, contra Maradona, ah, pues el güey juega aquí por la izquierda y tal, antes tú dices, voy a jugar contra Sandra, puta, de qué juega, cómo juega, me enteraba cuando yo metí 4 goles, y dije, ah, no, le gusta ir por la derecha, puta, pero ya me mató el partido.